¡Oh, qué cosa, Charlie Brown! ¡Tiempo para el punto extra, Charlie! Muy bien, Chuck. Te daré la oportunidad de que seas un héroe. ¡Patea una hasta los postes! Muy bien, Chuck. Desperdiciaste esa jugada. ¡Qué lástima, Charlie Brown! ¡Eso les dio ventaja! ¡Ahora vuelve al campo a patear! ¡Un momento, Charlie Brown! ¡No necesitas el soporte! ¡Yo sostendré el balón! ¿Estás loca? Sé que lo retirarás y caeré nuevamente de largo a largo. ¡Este es un juego muy importante, Charlie Brown! ¡Y en un juego importante es imperativo que no nos arriesguemos! ¡Charlie Brown! ¿Crees que me atrevería a retirar el balón en un juego tan importante como este? ¡Estás demorando el juego, Charlie! ¡Bueno, está bien! ¡Tal vez sea verdad! ¡Este juego es muy importante! ¡No se atrevería a apartar el balón! ¡No se atrevería a apartar el balón en el balón en un sal Eldanegrado! ¡No se atrevería a익 ferno en geladero! ¡No se atrevería la bañeos en el ramón en el cobre! ¡No se atrevería a téléphone no nos escrí aquí en la cámara! ¡No se atrevería detrás de sus tumultmarse!